Hola a todos, este es el resumen final de este fascinante libro, El diario de Eliseo, Caballo de Troya, confesiones del segundo piloto, escrito por JJ Benítez. Esta información, eres libre de creer o no creer. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen, sin más a lo que vinimos. Lázaro falleció esa mañana del domingo 26 de febrero, año 30. Al leer el mensaje de Marta y María, Lázaro llevaba muerto 11 horas. El maestro había dicho, diles que esta enfermedad no es de muerte. Pero el maestro y su gente estuvo en ese lugar aún por dos días más. Pero el 1 de marzo, miércoles, se movilizaron hacia Betania. 1-5-4 Los discípulos tenían miedo, podían capturar al maestro. Jesús se desentendió y empezó a desarmar su tienda. Andrés le dijo al maestro que era peligroso ir a Betania debido a las castas sacerdotales. Quiero darles otra oportunidad. Llevaré a cabo una obra que no dejará lugar a la duda. Además, ¿es que no entendéis que nuestro amigo Lázaro duerme? Quiero despertarlo. Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí. Así tendréis un nuevo motivo para creer en mí. Lo que veréis deberá fortaleceros de cara a los días negros que se avecinan. Los gemelos dijeron, vamos a morir. El maestro continuó desmontando su tienda. Y cantó, 1-5-4. Repitió entusiasmado, 1-5-4. Y Tomás aclaró ante la sonrisa del maestro. Suma 10. Yod, el padre. Tomás agitando de nuevo los dados de la mano izquierda. Ánimo a sus compañeros. Vamos, muramos con él. ¿Eres homosexual? El 1 de marzo acamparon al pie de la doble muralla de Jericó. Al poco empezó a llegar gente. Habían fariseos. Entre todos empezaron a hablar de divorcio. Uno de los fariseos preguntó al maestro que si aprobaba el divorcio. El divorcio justo, sí, respondió Jesús. El vuestro, no. El libro del Deuteronomio reza así. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Los retorcidos escribas o doctores de la ley terminarían tejiendo una oscura tela de araña alrededor de dicho escrito. Y súbitamente, uno de los fariseos preguntó con evidente malicia. Maestro, ¿por qué no te has casado? ¿Eres homosexual? Juan escupió a la persona que habló. Esta vez, Eliseo aplaudió al cebedeo. El matrimonio, habló al fin el maestro, es loable. Todos deberían aspirar a formar una familia. No olvidéis que el matrimonio bajó del cielo. Que yo permanezca soltero no significa que rechace el matrimonio. Al contrario, es voluntad del Padre Azul, que en los mundos del tiempo y del espacio, la convivencia entre el hombre y la mujer sea la forma más cercana a la felicidad que os aguarda tras la muerte. Por esta causa, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. Los dos llegarán a ser uno. El matrimonio siempre ha sido un pacto entre dos partes. Dejad al Padre Azul a un lado. Lo sagrado está mucho más allá. Sed fieles a la mujer y a vosotros mismos. Eso es lo importante en una pareja. ¿Por qué el divorcio que defienden los fariseos te parece injusto? Es injusto porque desprecia a la mujer. El divorcio puede ser justo cuando se ha terminado el amor por las dos partes. Todo lo demás es codicia, interés y mentira. No me he casado porque el Padre Azul tiene otros planes para mí, sonrió de nuevo y proclamó, y que conste que tengo derecho al matrimonio, siempre que sea la voluntad de Abba. Leyendo los textos evangélicos, se aprecia que, en cuanto a las respuestas del maestro a los fariseos, fue pura invención. Jesús jamás pronunció esas frases. Una, en especial, fue aprovechada por las iglesias en su beneficio, naturalmente. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Al día siguiente, muchas mujeres querían saludar al maestro, mostraban sus hijos, querían agradecerle sus valientes palabras. El maestro, encantado, agradeció las felicitaciones y fue acariciando a los bebés. Para todas tuvo una palabra de consuelo y esperanza. La más repetida fue, confía. Pero Juanito Cebedeo, una vez más, metió la pata. El Cebedeo obligaba a las mujeres a retirarse. El maestro, entonces, pronunció aquellas célebres palabras. Dejad que los niños se acerquen a mí. No lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo, que el que no se haga como un niño, difícilmente entrará en el reino invisible y alado. Hacia las nueve de la mañana, partieron hacia Betania. Jesús lucía en el pecho los collares de flores que le ofrecieron las mujeres de Jerico. Un día histórico. El 2 de marzo del año 30, jueves, fue sin duda una de las jornadas más gloriosas en la historia terrenal del maestro. Uno de los días importantes del planeta. Llegando a Betania, habían unos siervos de Lázaro. Vieron acercarse al maestro y fueron a avisar a los de Lázaro. El galileo continuó rápido con sus largas zancadas. Al llegar, una de las hermanas de Lázaro dijo, Maestro, de haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ten fe, replicó Jesús. Tu hermano resucitará. Entre sollozos, la mujer respondió, Sé que se levantará en la resurrección del último día. Sé también que el Padre Azul te concederá lo que pidas. Yo soy. La resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo el maestro, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, nunca, nunca morirá. ¿Crees esto? Sí creo, Señor. Sé que eres el hijo del Dios vivo. El que tiene que venir a este mundo. El maestro sonrió levemente y preguntó por María. La otra hermana de Lázaro, quien dijo que él estaba sano, pero que de pronto aparecieron aquellas fiebres y se consumió como una candela. Andrés comentó acertadamente, No es buen momento para alojarse en la hacienda de Lázaro. Hacia las dos de la tarde llegó María corriendo y nerviosa. Se arrojó a los pies de Jesús entre lágrimas. Exclamó, Maestro, de haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En eso llegaron Marta, los sirvientes y alguien más. Eliseo los conocía. Eran algunos de los fariseos que se habían rasgado las vestiduras en las proximidades de la ciudad de Pella. ¿Qué hacían allí? Eso no le gustó a Eliseo. Jesús alzó a María y acariciando los cabellos de la mujer preguntó, ¿Dónde está? Ella tenía las uñas blancas. El maestro reclamó la presencia de la tabad. Después le hizo una señal a Eliseo para que lo siguiera. María, la de Magdala, que se encontraba muy cerca, comprendió que algo sucedía y tiró de la santa, la negrita, uniéndose al grupo. Eliseo vio que los fariseos se fueron rápido de ese lugar. ¿Estoy muerto? Las hermanas de Lázaro guiaron al maestro y los demás por el jardín hasta un peñasco negro que se alzaba a cosa de cuatrocientos metros de la casa, entre frutales. Al llegar a la cripta, María sufrió una nueva crisis y cayó a los pies del maestro, sollozando. Era aproximadamente las tres de la tarde. De pronto descubrió Eliseo una solitaria lágrima en la mejilla derecha del Galileo. Rodaba brillante y despacio hacia la barba. Si tenía en tan alta estima a Lázaro, murmuró uno de los desconocidos. ¿Por qué no ha salvado a su amigo? ¿De qué sirve curar en la Galilea a los extraños si no puede salvar a los que ama? El maestro dijo, retirad la piedra. Marta preguntó en voz baja, ¿debemos mover la muela totalmente? Mi hermano murió hace cuatro días y, abuele, la descomposición se ha iniciado. El maestro habló y entre sus palabras dijo, No he dicho que si creeréis, veréis la gloria del Padre Azul. ¿Por qué dudáis? ¿Cuánto tiempo necesitáis para creer? La cripta quedó al descubierto. Padre, agradezco que hayas oído mi ruego. El maestro dijo, sé que siempre me escuchas, pero, a causa de los que están junto a mí, hablo contigo para que crean que me has enviado y sepan que intervienes conmigo en el acto que nos disponemos a realizar. Jesús clavó la rodilla izquierda en el suelo. Se asomó a la cueva y gritó, Lázaro, acércate. La cueva se vio inundada por una tenue luz azul. La luz se extinguió al momento. El fuerte viento había cesado. No había ruidos. Todo se detuvo, incluidos los corazones. En la boca de la caverna se presentó un bulto blanco. María, la hermana de Marta, lanzó un chillido y cayó desmayada. Alguien, cubierto con un lienzo, trataba de ascender por los peldaños que daban acceso a la gruta. La gente, aterrorizada, huyó. Sólo María, la de Mágdala y Marta, situadas a un metro por detrás de Jesús, permanecieron inmóviles. Jesús comprendió las lógicas dificultades del bulto. Recomendó a Marta que se acercara y retirara la sábana. Pero la mujer dudó. Fue la de Mágdala. No Marta, la que dio el primer paso. Se aproximó al bulto y procedió a soltar las ligaduras de las muñecas. Marta después reaccionó. De inmediato se unió a la de Mágdala y liberó a su hermano del lienzo, Lázaro. Blanco como la cal, tenía los ojos muy abiertos. Miró hacia la piedra circular. Súbitamente preguntó a su hermana. ¿Estoy muerto? El maestro rió con ganas. Sí, reconoció Eliseo en su interior. Aquel hombre era un dios. Aquellas malditas masas Eliseo y otros más entraron a la cripta. Miraban el lugar. Eliseo comprendió que el verdadero objetivo era Lázaro. De pronto, muchos afuera comenzaron a correr. Corría el maestro hacia el muro de cerramiento de la hacienda. Los demás lo seguían, pero Pedro más grueso tuvo dificultades. Fue Santiago el que le ayudó a escalar el cierre. Una vez en lo alto de la pared, Pedrito se volvió hacia Eliseo y yo gritó. El flauta, huid, e hizo un gesto con las manos para que lo siguieran. Después saltó al otro lado. El chino y Eliseo se miraron. ¿Cómo era posible? Alguien había delatado la presencia de Jesús en Betania. Fueron los fariseos. No hubo tiempo para nada más. Eliseo y Yu estaban desarmados. Los levitas llegaron junto a ellos. Fue todo rápido y terrible. Una de las masas cayó sobre la cabeza de Yu y la abrió como un melón. La sangre y el cerebro se esparcieron por el suelo y el muro. Zapar corrió la misma suerte. Entre gritos y maldiciones, los esbirros del Sanedrín lo golpearon sin piedad. Tres masas impactaron en su cráneo. Cuello. Y también lo destrozaron. Fueron bastonas o salvajes. Lo mismo sucedió con los otros dos evangelistas. Fueron arrollados y masacrados contra la pared. A uno le partieron la espalda. Los clavos desfiguraron el rostro del segundo. A Eliseo lo dejaron para el final. Quien amenazaba a Eliseo sin darse cuenta tropezó con el cadáver de Yu y cayó al suelo. La masa se desvió alcanzando a Eliseo en el costado. El impacto le derribó. Los clavos de la masa se partieron. Por Dios, la piel de serpiente le salvó la vida. Cayó Eliseo sobre el cuerpo de Yu. La sangre del chino enseguida lo empapó. Eliseo se quedó quieto. Regla básica de supervivencia en combate aprendida en Vietnam. Y el levita le pateó el rostro. Resistió Eliseo sin mover un músculo. Y el sujeto, pensando que había terminado con él, se alejó. El flauta y sus hombres, al saber que no estaba el maestro, abandonaron el lugar. Eliseo estuvo quieto por varios minutos. Alguien de la casa de Lázaro dijo de pronto, —Están todos muertos. Se incorporó a Eliseo como pudo y le rescataron. Y en la casa le desnudaron para ver sus heridas. Y llegaron a la conclusión de que sólo había sufrido la fractura de dos costillas. Yu estaba muerto. El amigo de Eliseo había fallecido. ¿Por qué nadie le habló al mayor de aquellos muertos? Pero la jornada no había terminado. Cuatro almendros en flor. La alegría por la resurrección del amigo del maestro se vio empañada por la matanza de los seguidores del maestro. Nadie lo mencionaría en los textos evangélicos. Como otros hechos, la de Magdalena Santa abandonaron la finca al despuntar el alba y regresaron al campamento. Andrés dispuso la partida y se dirigieron al Meandromega. Ese mismo viernes, 3 de marzo, año 30, Yu y los evangelistas fueron sepultados al pie de los almendros en flor, en la hacienda de Lázaro. Eliseo no lloró. No tenía lágrimas. Sólo rabia y deseos de venganza. Él lo sabía. Era lo contrario a lo que predicaba Jesús de Nazaret. Al mediodía llegaron unos fariseos interrogando a Lázaro. Él no los quiso ver. Más tarde llegaron otros fariseos con la orden que reclamaba la presencia de Lázaro. Ya en el lugar, Lázaro tuvo que desnudarse, lo revisaron, hubo burlas. Finalmente, él y sus hermanas fueron despedidos con malas caras. A las 2 de la madrugada llamaron a la puerta. Era Nicodemo. Les dijo que Lázaro debía huir. El Sanedrín había decidido ejecutar a Jesús y a Lázaro. Estaban rabiosos. No podían permitir que el Galileo siguiera utilizando sus poderes. Fue en esa reunión donde Caifás, el sumo sacerdote, pronunció la célebre frase, Es mejor que muera un hombre a que perezca toda la nación. La resurrección de Lázaro podía mover a las masas en favor de Jesús. No debían correr ese riesgo. Prepararon un carro, Eliseo aprovechó y se fue en él. El sueño. Cuando se alejaban de Betania, Eliseo pensó en regresar a su tiempo. Uno de los correos alcanzó el carruaje con la noticia que el maestro estaba en el meandro. En el hartal, Eliseo bajó y el carruaje siguió su recorrido con Lázaro a bordo. Eliseo sabía que ya tenía las muestras ordenadas por Curtis. Se sentía que el maestro lo había decepcionado. Por Dios, ¿cuántas estupideces puede llegar a pensar una persona desesperada? El sábado 4 de marzo, año 30, Eliseo se encerró en la cuna y lo dispuso todo para el retorno al siglo XX. Las imágenes de Kessil y Yu le acompañaban constantemente. Eliseo quedó dormido y soñó. Veía una esfera negra, no se le veía motores, veía surgir un rayo con los colores del arco iris. Descendió un astronauta, era Hazón, le hizo señas a Eliseo para que no avance, diciéndole, ellos no permitirán que te acerques. Y añadió Hazón, tienes que regresar con él, es una orden. Kessil y Yu lo merecen, yo lo merezco. El mundo lo merece y lo necesita. Regresa con el maestro. Fin del sueño Salomé El extraño sueño descompuso los planes. El 7 de marzo alcanzó el meandrómega, en el río Artal. El galileo lo abrazó en silencio. Todos se alegraron al verlo. Bueno, no todos. Juan Cebedeo miró a Eliseo con desprecio. Andrés había reunido las escasas pertenencias del chino y se las entregó. Era tu amigo, resumió. Una vez a solas, en la tienda, besó Eliseo los papiros y lloró amargamente. Lo necesitaba. El 9 de marzo, jueves, llegó David Cebedeo. Traía malas noticias. Lázaro y el maestro condenados a muerte. Los íntimos cayeron de nuevo en la depresión. No podían volver a la Galilea, a sus casas. No podían pisar la judea. Aquello significaba el destierro. Pero el maestro siguió predicando. No parece importarle la sentencia de muerte. Fueron días de nuevas parábolas. Habló del hijo pródigo, de la moneda perdida, del mayordomo inteligente, del rico y el mendigo. En una tertulia, Tomás preguntó, maestro, si Lázaro estuvo cuatro días muerto, ¿qué pasó con su alma? Jesús fue todo lo claro que podía hacer. El padre Azur lo mantuvo dormido. ¿Qué recuerda de la muerte? Preguntó María la de Magdala. Nada, aclaró el maestro. Durmió sin sueños. Y la valiente María Magdalena indagó un poco más. ¿Cómo es la muerte? ¿Tiene los ojos verdes, como dicen? El maestro la contempló maravillado. Es como tú quieras imaginar. Lo hemos hablado. La muerte es un dulce y benéfico sueño del que no querrás regresar. La muerte fue otra genialidad del padre Azul. Solo así podrás continuar hacia el paraíso. ¿Morirá Lázaro por segunda vez? El maestro hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. Caballo de Troya supo que Lázaro en efecto murió mucho después cuando estaba con 67 años de edad y de la misma enfermedad. Posible paludismo. El 11 de marzo, sábado, Jesús pronunció su último discurso en Omega. Los judíos esperaban un Mesías libertador. Incluso eso pensaba la señora. Pero el maestro proclamaba otra cosa. El reino de los cielos dijo, Aunque invisible a vuestros ojos, es tan físico como esta naranja. Si habéis comprendido mi mensaje, ya estáis en ese reino. Si aceptáis la realidad de ese reino invisible y alado, vuestros corazones flotarán. Desaparecerá el miedo que acompaña al hombre desde la noche de los tiempos. Venid a mí. Yo soy la luz. Transmitid la buena nueva allá donde vayáis. El reino ya está en vosotros. Prestad atención a la chispa divina. Al día siguiente, mientras el maestro ayudaba a Felipe en la cocina, Salomé le dijo al maestro que cuando establezca su reino, sus hijos deberían sentarse uno a cada lado. El maestro dejó las verduras sobre la mesa y respondió con severidad. Mujer, no sabes lo que dices. Y les dijo el maestro a todos, Me duele que no comprendáis cuál es la naturaleza del reino del que os hablo. Me decepciona que traigáis a vuestra madre para que haga esta petición. Para que podáis sentaros a mi derecha y a mi izquierda no depende de mí. Esos honores los concede el padre azul. Cuando el campamento conoció la petición de Salomé, quedó decepcionado. Santiago de Cebedeo fue más juicioso. Se presentó ante el Galileo y solicitó disculpas. Jesús lo abrazó. Todo olvidado. Esa noche del domingo el maestro dijo, Pronto entraremos en Jerusalén. El hijo del hombre será torturado y levantado sobre un árbol. Pero resucitará al tercer día. El maestro con la mirada buscó a Eliseo, Sed fieles a mi mensaje. Contad la verdad, aunque no guste. Llevad la buena nueva a todas las naciones. El mundo lo merece y la necesita. Por Dios, eso fue lo dicho por Hazón en el sueño. Ojos en el cogote El lunes 13 de marzo, año 30, se despidieron del meandro Omega. El grupo caminó hacia el sur de la Perea. Lo siguieron los 500 creyentes. Fue una gira relativamente tranquila. Eficazísimo cuerpo de los correos. Medio centenar de corredores y jinetes entraba o salía diariamente. Bartolomé, alias el oso de Caná, seguía impresionado con la resurrección de Lázaro y preguntó, Maestro, hasta alcanzar el paraíso, ¿cuántas veces tendré que morir? Lázaro es una excepción, contestó el maestro. Tú y tus hermanos solo moriréis una vez es lo establecido. Después, más adelante, cuando lleguéis a las puertas del paraíso, serás sometido a un profundo sueño, parecido a la muerte. A Tomás le dijo con infinita dulzura, ¿Al paraíso solo se puede acceder soñando? El acto de ser imaginado por Advoa, prosiguió Tomás, parece una crueldad. Lo que tú entiendes como maldad, explicó el maestro con santísima paciencia, es una falta total de perspectiva. Felipe gritó desde la cocina, El Padre Azul es una aventura. Jesús se alzó y aplaudió al intendente. Felipe, sermonioso y burlón, hizo una reverencia y regresó al fregote de ollas y platos. El maestro le dijo al oso sobre el Padre Azul, Él habita en tu mente desde los cinco años. Él sabe cómo eres. Él sabe qué te preocupa, qué necesitas y cuáles son tus defectos y virtudes. Él te orienta, aunque tú no lo notes. Él sabe de tus dudas y sueños. Él experimenta contigo y gracias a ti, Él te da y tú le das. Andrés dijo, Hace poco, cuatro hermanos nuestros fueron asesinados por el Sanedrín. ¿Por qué el Padre bendito sea su nombre, consciente algo así? Ya lo habíamos hablado. Todo está diseñado para el bien, incluso lo malo. Ruth, la hija de Mateo Levi, levantó la mano y planteó una cuestión interesante. ¿Pudiste nacer, mujer? Los varones se removieron inquietos. Juanito Cebedeo maldijo a la rubia de los ojos verdes y se retiró a su tienda entre juramentos. Pude nacer mujer, por supuesto, pero no era el pensamiento del Padre Azul. Y tu maestro, preguntó Marta, la hermana mayor de Pedro y Andrés, ¿tienes esposa en tu reino? Sí, claro, replicó Jesús ante el desconcierto general. Pero no como la imagináis. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Intervino la de Magdala. Mi verdadero nombre no importa mucho. Sabed que pertenezco a la orden sagrada de los Micael. ¿Qué son los Micael Tercio Andrés? Hijos de Dios, hijos del Eterno. Celta preguntó, ¿tiene Dios espías? Miles y miles de espías. En realidad, el Padre Azul es el gran espía. Él os habita y sabe. Todos los hombres tienen un secreto, manifestó de nuevo María Magdalena. ¿Cuál es el tuyo? Lo descubrirás cuando pases al otro lado, replicó el Galileo Pícaro. La santa dijo, ahora soy negra, pero cuando muera, ¿de qué color seré? Y Jesús explicó con dulzura, tras el sueño de la muerte, todos seréis luminosos. La luz carece de color, aunque reúne todo el arco iris. Lo importante es el color de tu alma. Y la de Magdala intervino de nuevo. He sido una prostituta. ¿Cuando muera, podré elegir otra profesión? Cada cual, tras la muerte, elige lo que más le complace. La carrera hacia el paraíso es muy larga. Viviréis muchas aventuras. Si os adelantara alguna, no me creeríais. Y yo, maestro, volvió a gritar Felipe desde la cocina. ¿Tendré pelo? Las risas fueron tales que al oso se le saltaron las lágrimas. Tendrás pelo, replicó el maestro, y setenta sentidos. Tendrás ojos en el cogote. El misterio de la mandarina Al día siguiente, Jesús insistió. Se acercaba a la fiesta de la Pascua y mostró su deseo de celebrarla en Jerusalén. Faltaban veinte días para su muerte. Los ánimos se volvieron a derrumbarse. Hacia las tres de la tarde, el maestro escaló una gran piedra roja y pronunció un vibrante discurso. Eran unos mil seguidores. Eliseo recuerda frases como estas. Hacer la voluntad del Padre Azul tiene un precio. Si pretendéis ser mis discípulos, tenéis que comprender. Abandonad a vuestros padres. Abandonad a vuestras esposas e hijos. Abandonad a vuestros hermanos. Si pretendéis ser mis discípulos, preparaos para sacrificar vuestras vidas. De la misma forma que el Hijo del Hombre está listo para ofrecer la suya. Abrir las mentes de vuestros hermanos significa odio, burla e indiferencia por parte de los líderes civiles y religiosos. No os perdonarán. No permitirán que arrojéis la duda sobre su autoridad. ¿Estáis dispuestos a pagar ese precio? Ser mi discípulo significa soledad, alejamiento de todo lo terrenal, desprecio por la vanidad humana, pobreza material e incomprensión. Muchos decían, está loco. El maestro les decía que moriría y sería resucitado. Añadió, después de mi muerte y resurrección deberéis enfrentaros a toda suerte de persecuciones. El mundo no perdonará que remováis a sus dioses. El mundo está a oscuras, pero no consentirá que le proporcionéis la luz. Si buscas honores y riquezas, has equivocado el camino. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Estáis advertidos. Si no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que me está haciendo preparada, entonces volved a casa. No podéis ser miseraldos. Desde esos momentos empezaron las deserciones entre los seguidores. Tomás, responsable de los itinerarios, los condujo a una diminuta aldea llamada Gilali. Jesús entró en las casuchas, probó los guisotes, jugó con los niños e hizo mil preguntas. La gente de ese lugar estaban sorprendidos y encantados. Hacía años que nadie se interesaba por ellos. A la caída de la tarde, Jesús se sentó en la plaza del pueblo y habló del Padre Azul. Añadió, el Hijo Eterno es la espiritualidad última. Él se ocupa de revelar al Padre. Adva piensa y el Hijo lo expresa. El Hijo Eterno es el que indica dónde está la fuente que nunca se agota. Dejadme que os hable de la maravilla, de las maravillas. El tercer Dios. El Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito es el que se ocupa de derramar esa agua viva sobre todo lo creado, sea hombre, animal o flor. Ese tercer Dios está en todas partes, oculto y en silencio, en cada grano de arena, en cada nube y en cada cordero. Vuestros pensamientos proceden de Él. Es el Espíritu Infinito el responsable de vuestras mentes. Él las distribuye. Es un Dios muy tímido. El maestro le dio a un niño a que pelara la que lo patra. Era una mandarina. El maestro le dijo que contara los gajos. Diez. Ahí lo tienes. Ahí está el tercer Dios. El diez simboliza altura. Al regresar al campamento, Tomás y Eliseo tuvieron la misma idea. En el rea pelaron muchas mandarinas. Todas tenían diez gajos. En ese instante llegó Felipe. Se puso furioso. Ellos escaparon como conejos. Felipe los persiguió. Eliseo recibió unos diez escobazos. Eliseo se preguntaba si el Espíritu Santo está sobre todas las cosas. 125 espadas. El 28 de marzo, martes, al acampar a las afueras de Libias, eran cien seguidores del maestro. Y las deserciones continuaban. Libias era otra ciudad del desierto. Al atardecer se enteraron que el Sanedrín había dispuesto precio por la cabeza del Hijo del Hombre. 960 denarios, vivo o muerto. El salario de un campesino durante tres años. Eliseo vio que Felipe alegaba con Pedrito y Juan el Iscariote y Simón el Celote. Los discípulos montaron en el rea y se alejaron. Pedrito llevaba las riendas. El intendente se presentó de mal humor. Felipe repetía. No han entendido nada. A la madrugada regresó el rea. Eliseo revisó el interior. Había cinco bultos con espadas. Habían comprado un arsenal. Si el Sanedrín daba la cara e intentaban prender al maestro, los discípulos lo defenderían. Estaba claro. No habían entendido. Eliseo fue descubierto por Juan Cebedeo, quien lo escupió y lo llamó Sucio Escorpión, espía al servicio de Roma. No lo dudó Eliseo. Cerró el puño derecho y le proponió una trompada en plena nariz. Cayó redondo. Allí lo dejó. Regresó Eliseo feliz a la tienda y pensaba, tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. El carro amarillo. Andrés dio la orden. Irían a Jericó, la ciudad de la luna. Juan Cebedeo evitó a Eliseo. Poco a poco, el paisaje se volvió verde. Cuando se encontraban, en pleno montaje del campamento, vieron aparecer a David Cebedeo y a sus correos. Fariseos amigos. Jesús debía de huir. Herodes tenía una revuelta y lo mandaría a matar. Pero el galileo se negó a escuchar. Tenía otros planes y les dijo a los voluntariosos fariseos. Herodes no se manchará las manos de sangre con la muerte del Hijo del Hombre. Prefiere que lo hagan los altos sacerdotes de Jerusalén. Ir y decidle que hoy predico en la perea, mañana en la Judea, y que en breve habré terminado mi misión en el mundo. Ascenderé al Padre Azul. Y le dijo a sus discípulos, Ahora me toca a mí acudir a la casa del Padre para ser sacrificado por el fanatismo humano y la ceguera espiritual. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad. He aquí que tu casa pronto será desolada. Querrás verme, pero no podrás. El maestro acababa de anunciar su muerte una vez más y también la destrucción de la ciudad santa. Faltaban cuarenta años. La noticia de la presencia de Jesús en Jericó voló. Hacia las tres de la tarde aquello era un hervidero de gentes, carros, caballerías, tullidos, ciegos, en fin. Eliseo reconoció un reda. Ese carruaje era de Santiago, el hermano carnal del maestro. Santiago se alegró al verlo. Pidió que no dijera nada a nadie. Estaban allí por expreso deseo de María, su madre. Querían intentarlo de nuevo. Deseaban hablar con el Hijo del Hombre. Querían limar asperezas. Querían convencerlo de que abandonara aquella locura. Sabían lo del Sanedrín. Santiago, señalando el reda, le animó a que saludara a la señora. ¡Qué sorpresa! Eliseo se asomó por la parte posterior del carro y el corazón casi se le detuvo. Envuelta en unas mantas vio a Ruth. A su lado, sentadas, descubrió a María, la señora, a Miriam, la hija mayor. Le sonrieron. Ruth estaba prácticamente en estado vegetal. Ruth se hallaba irreconocible. Un ciego, a las puertas de la ciudad, golpeaba una cacerola con una cuchara de metal y gritaba con desesperación, Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Los gritos y los golpes fueron tales que los íntimos repararon en el anciano y terminaron conduciéndolo a la presencia del maestro. —¿Qué deseas que haga por ti? —preguntó el maestro. —Devuélveme la vista, rabí. Quiero ver. El hijo del hombre observó al ciego en silencio. El maestro se aproximó al hombre. Lo abrazó con una inmensa ternura. Le susurró algo al oído. Fue instantáneo. Una descarga azul luminosa los dejó temporalmente ciego a todos. Algunos cayeron a tierra, aterrorizados. Otros huyeron tropezando con tiendas y hombres. Y súbitamente la luminosidad desapareció. Jesús continuaba abrazado al ciego. El hombre después, supo Eliseo, que se llamaba Bartimeo, lanzó un grito. Se separó de Jesús y exclamó, —Bendito seas, veo. Y a gritos empezó a señalar las cosas por su nombre. Tienda, cuerdas, sandalias, túnica. Eliseo intuyó y corrió alrededor donde estaba la señora. Santiago trataba de consolarlas. Al ver a Eliseo le sonrió feliz. Eliseo se asomó a la parte de atrás del red amarillo y palideció. Casi caía al suelo. Ruth aparecía sentada. Abrazaba a su madre y a su hermana. Lloraban. La señora repetía una y otra vez. —Lo ha hecho. Lo ha hecho. Ruth estaba curada. Veía. No quedaba rastro de su enfermedad degenerativa. Estaba bellísima. Sintió Eliseo como le temblaban las piernas. Tuvo que sujetarse al carro. —¿Cómo era posible? ¿Cómo lo hizo? —Era un vegetal. Ella le sonrió. Estaba feliz. Se soltó del abrazo de su madre y hermana y se acercó a Eliseo diciendo. —Si vuelves a ver a Hazón, por favor, dile que siempre le amé. Siempre le amé desde la primera mirada. Siempre. Eliseo retrocedió espantado. Ella antes no podía hablar. Y Eliseo se perdió entre la gente. Notó una sensación maravillosa. El costado no le dolía a Eliseo. Palpó sus costillas. Estaban curadas. La proximidad al ciego le había afectado. Resultó sanado. El gentío estaba como loco. Y daban gracias al maestro. Nunca supo Eliseo cuántas personas resultaron curadas. ¿Decenas? ¿Cientos? Su particular cómputo se había quedado en dos mil. Eliseo vio que el maestro estaba al pie de un árbol. Alguien caía de sus ramas y el maestro lo tomó en sus brazos. Todos rieron de buena gana. Un tiempo después, Eliseo volvió al campamento y Felipe le entregó algo. Con un paño rojo, tercio pelo. Lo ha traído Miriam, la hermana del maestro, aclaró. Ha dicho que te lo entregue. Era la tabla de cedro en la que el hombre Dios había dibujado el Padre Nuestro en su lejana infancia, en Nazaret. Maravilloso. Aparecía escrito en arameo con una letra delicadísima. Eso significaba que Miriam la salvó de la quema. Eliseo buscó a la señora y su familia, pero ya se habían ido. Y la mente de Eliseo comprendió. Al fin, Jesús de Nazaret era un hombre Dios, su Dios y Creador, y Él estaba a su lado. Eliseo lloró de felicidad. Confía. Viernes 31 de marzo del año 30 de nuestra era. Eliseo lo pensó bien, con mucho detenimiento. Allí concluía su aventura. Allí se cerraba el círculo iniciado por Jasón el 30 de marzo de ese año. Ahora debía retirarse. Había cubierto el resto de la vida pública del maestro dos años y tres meses. Cuando se acercó a la cocina de campaña, Jesús desayunaba de pie. Miel, pan moreno y queso. Eliseo dejó el saco. Sentía que lo había traicionado. En la cuna se hallaban depositadas las muestras biológicas. Ese fue su trabajo. Él, en cambio, sólo hacía el bien. Ayudó a la hora de salvarle la vida en aquel río. Hubiera deseado pedir perdón por sus sorpresas. No fue necesario. El maestro leyó sus pensamientos. Dejó el desayuno sobre la mesa. Se acercó a Eliseo y sonriente le abrazó. Fue un abrazo cálido e interminable, que todavía lo siente. Él conocía sus intenciones. A pesar de sus esfuerzos, las lágrimas le arrasaron. Percibió su corazón latiendo con fuerza y él siguió abrazándolo. Eliseo no fue capaz de articular una sola palabra. Su alma estaba encogida. El maestro susurró. Yaquir, querido, cuando hayas terminado tu trabajo, búscame. Y añadió al oído, quiero compartir algo contigo. Nos queda mucho por hablar. Jesús besó en los cabellos a Eliseo. Sin perder la sonrisa, exclamó. Confía. Felipe y los gemelos contemplaron la escena, desconcertados. Acto seguido. El maestro regresó al queso y a la miel. Esa fue su despedida. Eliseo buscó a Andrés y le regaló la tienda de campaña, quien quedó agradecido. No preguntó. Mejor así. Del resto, Eliseo no se despidió. Hizo suyo el dicho del maestro. Despedirse es morir un poco. Eliseo se dirigió hacia Zaidán, al norte, y recordó la advertencia del hijo del hombre, tiempo atrás. Cuando el padre azul, permita que me acompañes, analiza bien mi proceder. Es importante que distingas la verdad. Cinco más uno, igual uno. Fue un viaje tranquilo para Eliseo. Su corazón disfrutaba de una sólida paz. Nunca había experimentado algo así. Lo que no logró la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección de Lázaro, lo consiguió la visión de una rut curada y radiante. Fue su particular damasco. Qué extraño es el ser humano. Al llegar a Zaidán, visitó al viejo Zebedeo y le expuso sus intenciones. Le acompañó encantado a Nahún y le ayudó a materializar las operaciones requeridas por la ley para donar los 300.000 denarios de plata a Ruth. Era lo menos que podía hacer por ella. Eliseo se reservó una pequeña cantidad de dinero. Compró un reda y dos mulas. Se dirigió a la playa del Hombre Rojo, en el Mar Muerto. Al despedirse del Zebedeo, una de las hijas, Abril, le salió al paso. Le entregó una bolsita negra de hule. Le asaltó con sus bellos ojos color miel y le suplicó. Para Jasón. Sonrió y se alejó a la carrera. Por el camino abrió Eliseo la bolsita. Contenía un ostracón, un trozo de cerámica casi circular de unos 5 centímetros de diámetro. En una de las caras, pintado en blanco, leyó el siguiente, 5 más 5 igual 1. No supo a qué se refería. Imaginó que se trataba de algún secreto entre Abril y el mayor. Siempre sospechó que se amaron. En la segunda cara aparecía otro número, también dibujado en blanco, 217. Recordó Eliseo una secuencia escrita por Jasón en la que Abril se desnudó y le mostró los 217 lunares de su cuerpo. Alcanzó la cuna sin novedad. Guardó los denarios y la tabla de cedro. Regaló el carro y las caballerías en la aldeita de Masraa. Lo dispuso todo para la inversión de masa. Propulsó la nave hacia el centro del lago. Cuando se estaba enfundando el traje espacial, la bella intuición tocó su hombro. Atención, susurró. Olvidas algo. Tomó el cilindro de acero, las muestras biológicas del maestro y de su familia. Y decidido, lo arrojó a las aguas. Se hundió lentamente. El sistema confirmó. Una vez en el fondo, fue succionado por el barro. Para siempre. Eliseo contempló el firmamento. Las ocho mil estrellas le besaron. Y se dijo. A la mierda, Curtis. Curtis, nadie clonaría al maestro con mi ayuda. Eso se acabó. En su mente se presentó la imagen de la bella pelirroja. Si vuelves a ver a Hazón, repetía Ruth, por favor dile que siempre le amé. Siempre le amé. Desde la primera mirada. Siempre. Por supuesto, el maestro hizo y dijo muchas cosas. Serían necesarias decenas de libros para poder contenerlo todo. Siguiendo el consejo del mayor, también en el diario de Eliseo han sido introducidos errores de segundo y tercer orden, con el fin de restar credibilidad a la historia. Hey, amigos, este es el audio resumen final de El diario de Eliseo Caballo de Troya. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.